Ya la clase se está grabando para que estén todos tranquilos. Bien, la clase ahí ya está proyectada. Dije que se llama Progreso en los Métodos de Búsqueda de Fármacos. En la plataforma dice Introducción Métodos de Búsqueda. Bien. Lo primero tenemos que entender a qué nos referimos por fármacos de tipo inespecíficos y fármacos de tipo específicos. Entonces vamos a partir definiendo algunos conceptos. Acá tenemos la definición de fármacos inespecíficos y hay varias moléculas. Dietiléter, cloroformo, óxido nitroso y alotano. Pregunta. Esas moléculas, ¿a qué grupo terapéutico pertenecen? Sí, como les dije al principio, pueden levantar la mano y de ahí activan el micrófono y pueden hacer una pregunta en audio para que no estén escribiendo frases demasiado extensas o de cosas más complejas. De ahí sí, insisto, desactiven inmediatamente el audio porque si no va a haber demasiado ruido de fondo y se ralentiza la conexión. Entonces tenemos ahí fármacos que se conocen como de tipo inespecífico y eso significa que no tienen un target, una diana, un receptor proteico en el cual actuar. No tienen una proteína específica en el cuerpo humano sobre la cual actúen. Esas cuatro moléculas son anestésicos generales. Por lo menos yo creo que el cloroformo les tiene que haber sonado. El dietiléter también. Los otros ya son más antiguos y prácticamente no se ocupan. Aunque hoy en día, para serles honestos, hay mejores anestésicos locales con menos efectos adversos, derivados fundamentalmente de la estructura de tipo dietilétero. El cloroformo se dejó ocupar hace mucho tiempo porque es tremendamente hepatotóxico. El alotano también, el óxido nitroso, causa que los pacientes comiencen a reírse de manera descontrolada. Son efectos adversos un poco extraños, pero sobre todo por el tema de la hepatotoxicidad se han ido reemplazando por moléculas más seguras. ¿Por qué están acá? Porque son inespecíficos. O sea, no hay una proteína sobre la cual actúen, sino que ellos, como anestésicos, lo que hacen es bloquear la transmisión del impulso nervioso. Bloquean la transmisión del impulso nervioso. ¿Cómo? Envolviendo el axón de una neurona, ralentizando el flujo eléctrico a través de los terminales nerviosos. Entonces, como pueden ver, actúan mediante un efecto más bien de tipo físico-químico, impidiendo la transmisión nerviosa, obstaculizando el movimiento electrónico a través del axón. No es que actúe en un receptor en particular. Ahora, si ustedes ven la estructura, la estructura química, son todas moléculas, en primer lugar, bastante pequeñas y al mismo tiempo bastante lipofílicas. ¿Por qué? Porque tienen mucho carbono, el cloroformo, muchos halógenos. Los halógenos convienen lipofilia y el halotano también muchos halógenos y carbono. Son moléculas gaseosas lipofílicas, aunque el cloroformo puede ser líquido también a temperatura ambiente baja. Por lo general, moléculas que no tienen ningún patrón estructural en común, son moléculas que no actúan en un target específico. O sea, son inespecíficas. No hay una proteína con una cavidad que reconozca un determinado patrón estructural. Por otra parte, tenemos los fármacos específicos. Y aquí tenemos un ejemplo en particular de la molécula de sulfatiazol y la molécula de acetazolamida. ¿Qué tienen en común estas dos estructuras químicas? Tienen en común el grupo sulfonamida, que lo estoy destacando acá con el puntero. Sulfonamido, sulfonamido. Ese es el grupo funcional. ¿Y qué más? Y luego, un anillo aromático. En el primer caso, un benceno. En el segundo, un diazotiazol. Entonces, ambas estructuras tienen lo que se denomina un farmacóforo en común. Tienen un mínimo de requisitos estructurales en común para actuar en el mismo target biológico. Los fármacos específicos son entonces aquellos que actúan en un receptor en particular. Ya vamos a ver qué tipos de receptores hay. Tienen un target, tienen una diana, por lo general proteica, sobre la cual actúan en el cuerpo humano. Activándola o bloqueándola. O sea, pueden actuar como agonistas, como antagonistas, como inhibidores enzimáticos, etc. Bueno, el sulfatiazol tiene propiedades antibacterianas al igual que la acetazolamida. A pesar de que la acetazolamida ya no se ocupa como antibacteriano, sino que también tiene otros efectos farmacológicos. ¿Para qué se emplean este tipo de estructuras de tipo sulfonamida aromática? Como antibacterianos que inhiben la síntesis del ácido paramino benzoico de la bacteria. Aquí abajo tenemos la estructura del PAVA, el ácido paramino benzoico de una bacteria. El ácido paramino benzoico bacteriano es un cofactor indispensable para la síntesis de material genético bacteriano. Y si ustedes se fijan, a pesar de que es una estructura complicada, tiene acá arriba un anillo aromático y luego un grupo amida. Un anillo aromático y un grupo amida. Bueno, muy parecido a lo que tiene el sulfatiazol y la acetazolamida. Un anillo aromático y un grupo funcional polar similar a una amida. ¿Por qué similar? Porque en vez de ser un carbonilo NH, es un azufre unido a oxígenos y luego el NH. En vez de ser un carbonilo, es un sulfono. Por lo tanto, esto se une a la enzima que ocupa el PAVA como cofactor para la síntesis de bases nitrogenadas, inhibiendo de esa manera el proceso replicatorio de material genético de una bacteria. Entonces, como pueden ver, una estructura es un libro abierto de la cual uno puede obtener mucha información, pero la única forma de que ustedes sean capaces de tener destreza en esto es viendo muchas estructuras y reteniendo varias de ellas que son patrones farmacofóricos importantes. No sirve de nada que ustedes las vean y no hagan un esfuerzo en tratar de memorizar algunas de estas estructuras o al menos los requisitos estructurales comunes que deben tener los grandes grupos farmacológicos desde el punto de vista químico. Aquí tenemos una pregunta donde estamos ya comparando varias estructuras distintas y la pregunta es, ¿qué puede decir en base a la estructura? A grandes rasgos, ¿estas estructuras tendrán una acción específica o inespecífica? Estructuras complicadas. Químicamente hablando, tienen muchos centros quirales. Muy bien, son específicas. Por lo tanto, van a actuar en un determinado target. Las moléculas específicas son la mayoría, así que prácticamente no se van a equivocar cuando digan específico, porque la mayoría de los fármacos son específicos. Solamente el grupo de los anestésicos generales, como los que acabamos de mencionar, y los antibacterianos de superficie, podríamos decir que son de acción inespecífica. Los antibacterianos de superficie, como el cloruro de benzalconio, que no tengo la estructura acá, lo que hacen es disolver membranas, ayudar a disgregar proteínas, y por lo tanto no están actuando en un target en particular, sino que están actuando más bien como un detergente. Mucho cuidado y no confundir los anestésicos generales que veíamos recién con los anestésicos locales, como la procaína o la lidocaina, que esos sí actúan en un target específico, actúan en el canal de sodio. Por lo tanto, no confundirnos, son los mismos anestésicos generales que anestésicos locales. Los anestésicos locales, ese que a ustedes le inyectan cuando van al dentista en la encía, eso sí está actuando en un target proteico específico, en el canal de sodio, para ser más exacto. Bien, entonces, tenemos que estas tres estructuras son de origen natural. Ahora, ¿cómo podemos saber que son de origen natural? Bueno, por lo general, moléculas llenas de centros quirales, centros asimétricos, son compuestos naturales. Los organismos naturales tienen la capacidad, con la tremenda maquinaria enzimática que tienen, como las bacterias o los hongos, de sintetizar moléculas tan complicadas. Si uno está trabajando en el laboratorio y quiere crear un nuevo fármaco, va a tratar de evitar este tipo de complicaciones químicas. Uno no va a querer sintetizar compuestos tan complicados. ¿Por qué? Porque encarecen el tiempo de producción y también el costo. Es muy alto sintetizar moléculas llenas de centros quirales. Fíjense que la primera molécula dice que responde al núcleo de las penicilinas. Es un anillo beta-lactámico. Acá está la lactama. Ok, beta porque tiene solamente cuatro miembros. Unido a un anillo de cinco. El de al lado es muy similar, solamente que tiene un anillo de seis. Y corresponde al núcleo de las cefalosporinas, que también son antibióticos. Ahora, estas casi nunca las van a ver cuando estén en farmacia, porque casi siempre las cefalosporinas son intrahospitalarias. Y finalmente, las tetraciclinas, que en este caso tenemos cuatro ciclos fusionados, muchos centros quirales, y por lo tanto podemos concluir de que estos compuestos, aparte de origen natural, van a tener un distinto mecanismo de acción. Las dos primeras, las penicilinas y las cefalosporinas, dado la gran similitud estructural que hay, tienen el mismo mecanismo de acción. Pero, las tetraciclinas, con esta estructura diametralmente distinta, tienen otro mecanismo de acción. De hecho, las penicilinas lo que hacen es bloquear la biosíntesis de la pared celular bacteriana. Mientras que las tetraciclinas lo que hacen es bloquear la síntesis de proteínas intracelulares. Entonces, son mecanismos de acción totalmente distintos. Y ustedes ya podían concluir eso porque la estructura química es muy distinta entre uno y otro. Podemos concluir de que, a grandes rasgos, podríamos decir que tienen buena solubilidad. Aquí me gustaría ser un poco más preciso. Más bien, podríamos hacer de estas estructuras sales con muy buena solubilidad en medio acuoso. Bueno, aquí lo remito a algo que mencionábamos ya en la clase pasada. ¿Dónde podríamos hacer sales? Por ejemplo, en penicilinas y cefalosporinas. Muy bien, en el ácido carboxílico, efectivamente. Podemos tomar este protón y formar acá una sal sódica. Pasar de un OH a un O-NA+. Pregunta, ¿y dónde podríamos hacer una sal en la tetraciclina? También es posible. Pero mucho cuidado ya porque la tetraciclina, este núcleo general de tetraciclina, no tiene ácido carboxílico. En el grupo amino, perfecto. Muy bien. En el grupo amino de la parte superior, acá arriba, podemos formar una sal de tipo clorhidrato. Podemos tener ahí un NH+, CL-. Y eso, por supuesto, van a tener en forma de sales una alta solubilidad en medio acuoso. Finalmente, podemos decir en base a la estructura química que hay claros puntos de degradación metabólica. Hay claros puntos de degradación metabólica. Entonces, le hago la pregunta a usted, a grandes rasgos. ¿Dónde se degrada metabólicamente una molécula, en términos generales? ¿Dónde se degrada una molécula, a grandes rasgos, en términos generales? ¿Dónde se degrada metabólicamente una molécula, a grandes rasgos, en términos generales? ¿Qué parte de la molécula es la que se va a tender a degradar? En términos generales, no solamente de estos tres que están acá, sino que, piensen, la molécula va al hígado, ahí están los citocromos, que son las enzimas encargadas de la biotransformación. ¿Por dónde va a comenzar, creen ustedes? ¿Dónde están los enlaces carbono-hidrógeno? Ya, a grandes rasgos, muy bien, en los grupos funcionales. Efectivamente, como lo están comentando acá en el chat, en los grupos funcionales. Siempre los grupos funcionales van a ser los puntos de degradación metabólica. A ver, voy a tratar de activar una opción acá que me permite editar esto para marcarlo. Denme un segundo. No, no la pude activar, no importa, pero lo voy a mostrar con el cursor. Por ejemplo, en la penicilina podría haber una degradación en la amida, que la amida se rompa. Esa es una degradación típica que puede ocurrir a nivel en sí, por ejemplo, en el hígado, o a nivel plasmático por una amidasa. ¿Qué más? También se podría hidrolizar la amida alquílica, que está aquí hacia afuera, tanto en cefalosporinas como en penicilinas. Y si se rompe ahí, se formaría acá un grupo amino. Grupo amino. ¿Qué más? Bueno, el ácido carboxílico que tenemos acá, el ácido carboxílico, podría conjugarse, o sea, se podría unir acá, a otra molécula más biosoluble. El grupo amino de la tetraciclina podría perder un grupo metil y volverse NH, o NH2, si es que pierde los dos metil. O sea, podría ocurrir una N de alquilación. En términos generales, todas las degradaciones metabólicas tienden a generar compuestos más hidrofílicos. No olviden eso, es importante para la prueba. Ahora, repito, a grandes rasgos, todas las degradaciones tienden a generar compuestos más hidrofílicos. El objetivo de que una molécula sea degradada es para transformarla en algo más hidrofílico y que, por lo tanto, pueda ser expulsada por la orina. Recuerden que todos estos compuestos son xenobióticos, por lo tanto, lo que el cuerpo va a querer hacer es expulsar esto porque no pertenece al metabolismo normal de una célula. Bien. Bueno, acá tengo una imagen histórica para hacer la transición entre estos conceptos y cómo han ido progresando los métodos de búsqueda y de descubrimiento de nuevos fármacos. Esta es la imagen del alquimista, donde vemos este aspecto místico de la creación de una nueva molécula. Bueno, la verdad es que antiguamente muchos de los grandes descubrimientos fueron por azar y fueron por personas que trabajaban en un laboratorio buscando una cosa y finalmente obtuvieron otra nada que ver. Hoy en día, sin embargo, es un poco más ronal el asunto y eso es lo que vamos a tratar de explicar en esta clase. Aquí hay una publicidad chilena de Mejoral, no sé si todavía lo venderán con esa marca, y dice, por ejemplo, en la del lado izquierdo, dice, alivia el dolor. Sin especificar nada, es sumamente genérica esta publicidad. Baja la fiebre, calma los nervios. Después abajo dice, dolor de cabeza, resfriados, malestares. Es tremendamente inespecífica esta publicidad y podríamos hoy en día catalogarla de publicidad engañosa. Una molécula que alivie todo e incluso actúa como ansiolítico según lo que colocan acá, calmando los nervios. La de la derecha, la verdad es que también es bastante engañosa porque dice, alivio rápido. Alivio rápido, dice, después de dos segundos. Bueno, después de dos segundos, el comprimido recién va a estar llegando al estómago, ni siquiera va a estar disgregado, no va a haber sido absorbido, no va a haber llegado al target. Por lo tanto, después de dos segundos, ustedes no van a tener ningún efecto aún, solamente un efecto que podríamos denominar efecto placebo, un efecto sugestivo de tomar el comprimido, el medicamento. Ustedes saben que hay varios factores implicados ya en la farmacocinética, por lo tanto, toma un tiempo en que el fármaco llegue al intestino, esté absorbido y recién comienza a ver un efecto farmacológico apreciable. Así que esto es publicidad engañosa. Fíjense, ya antiguas culturas como los chinos, los romanos, los griegos, los árabes, los hebreos, utilizaban desde hace muchos miles de años compuestos bioactivos fundamentalmente extraídos de plantas con fines terapéuticos. Y destaco el factor plantas porque solamente hoy en día se está investigando más en profundidad los componentes bioactivos que hay en productos marinos, por ejemplo, en algas o en moluscos. Es mucho más fácil, obviamente, extraer un producto natural de una planta. Por eso hoy en día, con el avance de la técnica, se han podido también extraer interesantes productos bioactivos de compuestos marinos. En la Edad Media, lamentablemente, no hay registro o como era un conocimiento hermético, solamente algunos tenían acceso a esto en desmedro de la mayoría de la gente. En 1898, Hoffman hizo el gran descubrimiento de la síntesis de la aspirina. Bueno, acá tenemos la estructura química de la aspirina, es bastante sencilla, y no es otra cosa que un éster del ácido salicílico. En otras palabras, lo que Hoffman hizo fue extraer ácido salicílico, que acá, en la posición orto respecto del ácido carboxílico, tendría un OH. Ok, tendría un OH y acá un grupo acetilo. Al colocar un grupo acetilo, uno estaría esterificando el ácido salicílico, y por lo tanto, no es otra cosa que un éster del ácido salicílico. Actúa mediante un mecanismo específico inhibiendo las enzimas ciclooxigenasa, las COX, que son las encargadas de producir los mediadores proinflamatorios. Hoffman, 1898. Bueno, a partir de este hito, casi en el año 1900, comienza a haber un crecimiento exponencial en la creación de nuevos fármacos. ¿Por qué? Porque ya Paul Elrich introdujo el concepto de receptor. Y lo que tenemos acá arriba es una imagen genérica de un receptor proteico en el cual se está uniendo un fármaco. O sea, se descubre de que hay targets sobre los cuales actúan los fármacos, y por lo tanto, es posible crear de manera dirigida moléculas que se unan a esos targets. Otro dato interesante, Fleming, en 1945, descubrió... ¿Qué descubrió Fleming? Deberían saberlo. Muy bien, la penicilina. Excelente. Descubrimiento de la penicilina en 1945. Eso salvó muchas vidas en la Segunda Guerra Mundial y las sucesivas otras guerras que hubo en aquel entonces. Y ahí hay una placa Petri que muestra unos halos de inhibición bacterial. O sea, fue un descubrimiento accidental. La genialidad de Fleming estuvo en analizar una placa donde tenían un cultivo bacteriano y el preguntarse por qué donde había sido infectada la placa por un hongo, por qué donde estaba el hongo no había crecimiento de bacterias, que son esos halos de inhibición que ustedes pueden apreciar como unos círculos más oscuros. Donde hay un hongo, donde cayó un hongo accidentalmente, un hongo unicelular, y se reprodujo, ahí no pueden crecer bacterias. Bueno, la pregunta era por qué. Y lograron aislar y detectar el componente que secretaba este hongo que era la penicilina que impedía que las bacterias se multiplicaran. Así que fue un tremendo descubrimiento accidental donde la observación fue clave porque la mayoría de los investigadores lo que hubiesen hecho era desechar la placa, pero él se preguntó, bueno, aquí algo pasa, ¿por qué no crecen las bacterias? Y el otro salto importante hacia adelante lo dio Corbin Hanch, un investigador norteamericano, en 1962, mediante la creación de los métodos CUSAR, los métodos CUSAR, o de relaciones, estructura, actividad, cuantitativos. Va a haber un apartado específico de lleno donde vamos a hablar de esto porque es tremendamente importante. Y acá arriba quise poner una pequeña ecuación para resumir en qué consiste esto. El aporte de Hanch fue el lograr introducir la matemática en el desarrollo de fármacos. Me explico. Logró demostrar que era posible correlacionar la actividad biológica, eso es lo que significa logaritmo de uno partido por C, demostrar que era posible correlacionar la actividad biológica de una determinada familia de moléculas con sus propiedades físico-químicas, que son estos descriptores que están acá al lado. O sea, las propiedades físico-químicas en una ecuación sumatoria dan cuenta de cuál es la actividad biológica de una determinada molécula. Y esto es un aporte gigantesco. ¿Por qué? Porque más allá de la aparente complicación que uno pueda creer que tiene el introducir ecuaciones en todas estas cosas, está el hecho de que con una ecuación ustedes pueden predecir la actividad biológica de una molécula que todavía no ha sido sintetizada. Así que el aporte de estos métodos es enorme y hoy en día prácticamente no hay laboratorio de investigación o laboratorio industrial farmacéutico que no trabaje con ecuaciones o métodos computacionales para el descubrimiento de nuevos fármacos. En esta otra diapositiva tenemos algunos grandes hitos de descubrimiento de compuestos bioactivos desde el año 1800 hasta el año 2012, o sea, hasta la edad moderna. En 1806 fue descubierta la morfina, que es un analquésico mayor, un extracto de planta. En el 75 el ácido salicírico de la corteza de sauce, que es un buen antiinflamatorio. 1884 la cocaína, el mejor anestésico local que existe, que obviamente no puede ser comercializado por su uso como droga. Y si seguimos avanzando para adelante, tenemos por ejemplo la insulina 1922 que se ocupa como antidiabético, que de hecho es la hormona encargada de la regulación de los niveles de glucosa en la sangre, clordiacepóxido, el primer psicotrópico, o sea, el primer fármaco ansiolítico, 1960. Ya acá estamos dando un salto significativo hacia moléculas de síntesis. Las tres primeras son moléculas naturales, morfina, ácido salicírico, cocaína. Ya del año 1950 aproximadamente en adelante damos un salto significativo en la creación de moléculas sintéticas, diseñadas y sintetizadas en laboratorios de manera racional. Bueno, más adelante por ejemplo tenemos acá el captopril que es un antihipertensivo y en 1981 la ranitidina, uno de los primeros antiulcerosos. No fue el primero, el primero fue la simitidina y la simitidina tiene un un valor histórico tremendo debido a que fue uno de los primeros grandes hitos en el desarrollo racional de compuestos sin todavía tener una avanzada tecnología para poder diseñar fármacos a nivel de ecuaciones o de un computador. Lo vamos a ver cuando estudiemos todo el apartado de compuestos antihistamínicos y vamos a ver cuál fue la racionalidad para llegar a ese compuesto. Bueno, después se tuvo que dejar de ocupar porque producía ginecomastia, o sea, como efecto adverso hacía que en pacientes masculinos comenzaran a crecer los pechos de manera exagerada y por lo tanto el fármaco fue retirado del mercado y reemplazado por la ranitidina. Hoy en día tenemos otros también como la famotidina, etcétera. Si seguimos en esta línea histórica, pasa algo bien curioso, ya dentro de la década de los 90 se descubrió una gran cantidad de fármacos, como ustedes pueden ver, aquí están solamente los más significativos. No obstante, hoy en día estamos llegando a una especie de plató, o sea, estamos llegando a una curva estacionaria donde, paradójicamente, a pesar de tener más herramientas que nunca para el descubrimiento de nuevos fármacos, sin embargo, ha sido tremendamente difícil. Ahí abajo dice dos meses Miravegrón. Ha sido uno de los últimos grandes hitos, un fármaco para la incontinencia urinaria, pero por alguna razón está costando mucho descubrir cosas nuevas y que aprueben ya los nuevos fármacos que son diseñados. ¿Por qué? Porque muchas veces se crea un nuevo fármaco pero falla en su fármaco cinética. De hecho, ahí es donde está el principal problema para el desarrollo de nuevos fármacos. No es la fármacodinamia sino es la fármaco cinética y aquí lo tenemos en este gráfico. No lo vayan a olvidar. El gran problema y la principal razón de por qué falla el desarrollo de drogas está en la fármaco cinética. Insisto, muchas veces se crean buenas moléculas que a nivel de laboratorio, lo que se conoce como en estudios in vitro, o sea, en kit de células en tejidos aislados funciona muy bien pero a la hora de probarlo en vivo, ya sea en el animal o finalmente en pacientes humanos, falla en la fármaco cinética. O se degrada muy rápido en el hígado o no traspasa las barreras o si es que tiene que llegar al cerebro no es capaz de llegar, etc. La falla farmacocinética da cuenta de aproximadamente el 40% del fracaso en el desarrollo de nuevas drogas. El otro 30% dice ahí pérdida de eficacia, posteriormente toxicidad y efectos adversos en humanos. Uno tendría a pensar de que fueran los efectos tóxicos los más importantes, pero no, son a grande rasgo los efectos de tipo ALME, la farmacocinética pura, llámese el ALME. ¿Cuál es la secuencia entonces para encontrar nuevas drogas? Lo primero que se busca es dar con un cabeza de serie, hallar una molécula bioactiva que sea potente, a ese se le llama un compuesto líder, un lead compound, un compuesto con una actividad biológica apreciable, tal vez no la mejor, pero al menos que tenga cierta actividad biológica. Cuando ustedes hallen una molécula importante, comienzan a manipularla, a modificarla, para crear una serie de nuevas moléculas y finalmente encontrar un compuesto mucho más potente y mucho más selectivo. Pasamos de una roca a un diamante. Cuando ya tenemos un compuesto potente y altamente selectivo, se determina cómo se administra y cómo se va a dosificar. A menor dosis, mejor, porque se minimizan los efectos adversos. A grandes rasgos, vamos a decir que al día de hoy, los métodos para hallar un nuevo fármaco son básicamente dos. Los métodos tradicionales o históricos, que los vamos a describir a continuación, y los métodos racionales o modernos. Y a ver, mucho cuidado, esto no significa que los métodos tradicionales o históricos no sean racionales, sino que simplemente esta es una clasificación en base a si el camino para la búsqueda de fármacos se basa en extraer una molécula de un compuesto de un organismo natural, o bien diseñarla mediante alguna de las técnicas de tipo CUSAR o de tipo modelación molecular de una proteína. Vamos a ver todos los métodos en detalle a partir ya de la otra clase. Bien, los métodos tradicionales o históricos, ¿en qué consisten? Descubrimiento de prototipos a partir de metabolitos secundarios de plantas. Y aquí la pregunta que yo les voy a hacer ya está respondida. ¿Qué trabajar con plantas y no trabajar con animales? Bueno, la razón es que en las plantas los metabolitos se hallan en mucha mayor cantidad, mientras que en los animales los metabolitos están en muy baja cantidad. Habría que sacrificar muchos animales para extraer algún compuesto importante. Algunas excepciones de esto serían los arácnidos o las serpientes a los cuales les pueden extraer veneno en grandes cantidades y por lo tanto se puede hacer estudios con esas sustancias de manera más fácil. Pero en un organismo vivo normal como una rata, una rana, etcétera, es mucho más difícil. Obviamente también es más fácil de extraer y manipular un metabolito desde un origen vegetal. ¿Cuáles son las dos grandes familias que ustedes tienen que retener para la prueba de moléculas destacadas? Desde un vegetal se puede extraer básicamente moléculas de dos grandes tipos o bien alcaloides o bien terpenos. ¿Qué es un alcaloide? Un alcaloide corresponde a cualquier derivado de tipo nitrogenado que por lo general es además una estructura heterocíclica. Repito, un alcaloide es cualquier derivado químico extraído de un vegetal que es nitrogenado y por lo general tiene una estructura cíclica. Entonces siempre que vean una estructura nitrogenada cíclica eso es un alcaloide. Dentro de los alcaloides destacan los que se mencionan acá la morfina la cafeína la cocaína la ergotamina y tenemos que conocer cuáles son sus núcleos estructurales. Por otra parte el otro gran grupo de moléculas que se extrae de las plantas son los terpenos. ¿Qué son los terpenos? Son todos derivados alifáticos o cíclicos cuyo núcleo estructural base es el isopreno que es esta molécula que está aquí abajo. El isopreno es esta pequeña molécula que sirve como ladrillo de construcción para formar terpenos. Los terpenos entonces están formados por la concatenación de múltiples unidades de isopreno. Dentro de los terpenos más famosos tenemos el THC o tetrahidrocanabinol que está tan de modo hoy en día y que se está estudiando tan extensamente por sus propiedades inmunosupresoras analgésicas su efectividad en algunos tipos de tumores etc. Y otros derivados como los digitálicos y los derivados del ácido benzoico. Bien vamos a estudiar el primer grupo los opiáceos o los que son extraídos de el papaver somniferum que es esta planta que mostramos aquí abajo de la resina de esta planta de eso que le sale ahí como una especie de cola fría se aíslan compuestos como la morfina o como la papaverina que son estas dos estructuras que tienen en común son compuestos nitrogenados y al mismo tiempo cíclicos o sea son alcaloides si ustedes se fijan la morfina tiene una estructura de tipo policíclica con muchos centros quirales muy complicada y esta actúa como narcótico o sea como analgésico mayor es un analgésico potente que alivia el dolor por ejemplo en personas con cáncer en pacientes terminales además la morfina tiene un efecto antitusivo pero no se puede usar como antitusivo debido a que es adictiva sin embargo si ustedes reemplazan uno de los protones del hidroxilo aromático de la morfina por un grupo metil inmediatamente esa molécula ya pierde bastante de su potencia como analgésico pero conserva sus propiedades antitusivas y esa molécula es la codeína la codeína se vende en farmacia con retención de receta y es uno de los mejores antitusivos que hay prácticamente no hay ninguno que le pueda igualar en su efectividad hay muchos otros que se venden como la noscapina que son sin retención de receta pero son mucho más pobres el mejor antitusivo que hay sin duda alguna es la codeína y nótese solamente reemplazando un hidroxilo el protón de un hidroxilo por un metil eso mantiene sus propiedades antitusivas pero ya deja de ser un compuesto que cause tanta adicción y al mismo tiempo que sea tan potente como analgésico ¿y a qué se deberá eso? bueno a que se va a perder cierta interacción con los receptores mu-opiáceos así es como se llaman mu-opiáceos donde actúan todos los alcaloides derivados de la morfina aquí al lado entonces tenemos otro alcaloide extraído de esta planta como lo es la papaverina que también tiene propiedades analgésicas pero mucho mucho menores que la morfina la molécula de la derecha verapamilo es una estructura de síntesis que se creó copiando a la estructura de la papaverina si ustedes notan hay cierta similitud la molécula de papamilo si ustedes la orientan de esta manera dobla la cadena acá donde está el nitrógeno le llaman X a todo el resto del conector y luego no es cierto reubican el otro anillo de tipo anisol o sea el benzeno con los dos metoxis vemos que hay mucha similitud entre una y la otra bueno el verapamilo es un fármaco antihipertensivo también con otras propiedades cardíacas y que tiene similitud estructural con la papaverina viendo entonces una molécula natural crearon una molécula sintética grupo de los anestésicos locales bien ahí tenemos la efedra vulgaris que es la planta desde la cual no miento esa es la la planta de la hoja de la coca de la cual se extrae la cocaína ahí tenemos una imagen de la cocaína en su forma de clorhidrato o sea en su forma de sal con una sal soluble en agua y sólida a temperatura ambiente bueno ¿cuál es la estructura química de la cocaína? aquí abajo tenemos la estructura es un alcaloide natural nuevamente un compuesto nitrogenado cíclico que tiene por una parte un nitrógeno protonable que sería este nitrógeno y por otra parte dos grupos ésteres un grupo éster acá arriba y un grupo éster acá abajo de los dos el grupo más importante es el éster aromático el éster que está conectado al anillo de benzeno la molécula de la derecha es la eucaína que en cuanto a sus propiedades anestésicas es bastante similar a la cocaína y finalmente la molécula de la derecha corresponde a la procaína que corresponde a un derivado sintético ok entonces los dos primeros son naturales el último de la derecha es de síntesis la procaína la procaína al igual que varios otros derivados fue creada viendo la estructura química de la cocaína ustedes se estarán preguntando qué tiene en común la cocaína con la procaína en primer lugar un nitrógeno obviamente la cocaína la cocaína es una estructura mucho más simple fue una estructura química simplificada y eso le da un valor agregado adicional porque sintetizar esta molécula es difícil es una molécula con centros quirales y que además tiene lo que se llama una estructura de tipo asabiciclo una estructura de biciclo o sea ciclos fusionados con átomos cabeza de puente en este caso el nitrógeno que tiene en común entonces la cocaína con la procaína bastante traten de girar la molécula de procaína y van a ver que este nitrógeno calza bastante bien con el de arriba y se mantiene la distancia química hacia un éster y un anillo aromático nitrógeno y cierta distancia hacia un éster y un anillo aromático en otras palabras la procaína tiene el mismo farmacóforo que la cocaína farmacóforo ese concepto es clave nos va a seguir hasta el final de esta asignatura farmacóforo eran los mínimos requisitos estructurales que tiene un conjunto de moléculas para que tengan la misma afinidad por un determinado receptor hay varias definiciones pero esa es una definición bastante buena y genérica ¿qué requisitos estructurales? un nitrógeno protonable una distancia en angstrom un grupo éster y un anillo aromático un grupo éster y un anillo aromático bien extractos del cornezuelo del centeno que es este hongo que le crece acá al centeno un extracto natural de tipo nitrogenado 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 como la ergometrina es un compuesto químico natural alcaloide extraído del hongo me salto a la derecha ergocristina también extraído del hongo un compuesto natural polinitrogenado policíclico y si en vez de tener acá un isopropil en esta posición quiral tenemos un metil pasaría a ser la estructura química de la ergotamina la ergotamina que es un poquito menos lipofílica que la ergocristina se ocupa hoy en día ampliamente en todos los derivados antimigrañosos en particular la población chilena es bastante susceptible a la migraña probablemente hay algún factor genético de por medio las migrañas son estos dolores de cabeza insoportables que tienden a concentrarse más en un hemisferio que en el otro o en un lóbulo que en el otro por lo general no pasan con nada con analgésicos tradicionales como ibuprofeno paracetamol muy poco es lo que alivia y el paciente tiene que aislarse que no haya ruido en oscuridad hasta que se le pase bueno la verdad es que estos fármacos derivados de la ergocristina o de la ergotamina son bastante efectivos como antimigrañosos porque actúan en los receptores de serotonina cerebral y ahí abajo tenemos la estructura de la serotonina o 5-hidroxitriptamina que es el neurotransmisor que está en el cerebro y cuyo desbalance produce estas jaquecas migrañosas analicemos primero la estructura de la 5-hidroxitriptamina que es lo que tiene tiene un núcleo indol recuerden traten de memorizar los nombres de algunos de los ciclos básicos un núcleo indol un hidroxilo y una cadena de tipo etil amina el nitrógeno es la posición 1 después tenemos posición 2 3 4 en el anillo de benzeno y 5 donde está el hidroxi por eso se llama 5-hidroxi triptamina o sea se le llama triptamina a cuando no está hidroxilado bueno este pequeño heterociclo es el famoso neurotransmisor serotonina la serotonina muy encargada de regular los ciclos de sueño encargada de regular la motilidad intestinal los estados de humor activación depresión y cuando hay un desbalance en la transmisión serotoninérgica se producen las migrañas entonces lo que hacen estas moléculas es unirse a los receptores de serotonina bloqueando la acción de la serotonina en ciertos receptores y de esa manera disminuye la migraña que tienen en común con la serotonina bastante fíjense por ejemplo acá en la ergometrina acá está el núcleo indol que es este de acá y luego una cadena etil o sea dos carbonos y un nitrógeno cadena etil nitrógeno lo mismo en los otros la ergocristina es lo mismo el núcleo indol cadena etil de dos carbonos y un nitrógeno cadena etil y un nitrógeno entonces podemos concluir de que todas estas moléculas tienen el farmacóforo de la serotonina y por eso actúan en receptores de serotonina cerebrales porque está el farmacóforo estructural ese tipo de cosas tienen que retener no me interesa que sepan de memoria la estructura de la ergocristina o de la ergotamina pero sí que retengan por ejemplo que un indol con esa cadenita etil y un amino va a actuar en receptores de serotonina el farmacóforo siempre es clave para interpretar información y en el centro está la famosa molécula de LCD que es una droga de abuso y corresponde a la modificación química de la ergocristina cuando la ergocristina se hidroliza químicamente se rompe este enlace amida que estoy marcando acá en el centro cuando se rompe este enlace amida se forma un ácido carboxílico ese ácido carboxílico se llama ácido lisérgico bueno cuando ese ácido carboxílico a su vez químicamente uno lo transforma en una amida dietilada eso se llama dietilamida del ácido lisérgico por sus siglas en inglés LSD que es una droga de abuso que es lo que hace este LSD bueno es tremendamente lipofílico atraviesa bastante bien la barrera hematoencefálica y se une a ciertos receptores de serotonina provocando intensas alucinaciones de hecho acá tengo una imagen de unos cuadros pintados por un famoso pintor holandés llamado Echer dicen que este pintor consumía grandes dosis de LSD antes de inspirarse para hacer estos alucinantes cuadros y probablemente así sea porque si ustedes se fijan hay cosas bastante anormales en el tipo de cuadros que este hombre hacía si ustedes se fijan acá el agua en la primera imagen está bajando pero al mismo tiempo está subiendo y así sucesivamente o por ejemplo en la imagen de la derecha estos seres que están caminando acá están subiendo 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 siempre es la perspectiva de que está subiendo o de que siempre están bajando pero llegan al mismo punto entonces esa distorsión de la realidad dicen que lo produce este tipo de moléculas por lo tanto no todo lo que se extrae de una planta es algo que no produce nada sino que pueden ser moléculas tremendamente tóxicas o que pueden ser modificadas como el LSD para producir una droga de abuso en vez de un fármaco lamentablemente hoy en día también ustedes saben que hasta hace poco tiempo atrás había las noticias de un revuelo por drogas que traían de China y supuestamente con la ayuda de proveedores de Alemania que lo que hacían era impregnar unas estampillas con drogas para que las personas lamieran esa estampilla y tuvieran un efecto alucinógeno o sea traficaban droga en estampillas con efecto alucinógeno bien alcaloides de El Curare otro gran grupo de fármacos de origen natural ya queda poco con este grupo voy a terminar para darle una pequeña pausa y que puedan ir a refrescarse bueno ahí está la hoja del Curare que es una planta que se encuentra en la Amazonía por ejemplo y lo que hacen con eso es un macerado con saliva y probablemente otras cosas más con el fin de untar dardos acá tenemos a un nativo de la Amazonía que está untando un dardo en un extracto de Curare bueno ese dardo es con un fin el fin es apuntarle ahí a ese monito que está arriba de un árbol con y con el dardo por supuesto tiran el dardo y el animal cae muerto porque lo que produce el alcaloide o los alcaloides del Curare es una familia de compuestos es parálisis muscular a tal extremo que el animal va a morir por un paro cardiorrespiratorio bueno obviamente eso es con un fin alimenticio conseguir una presa para ingerir proteína bueno porque es tan potente el Curare y produce esta rápida parálisis muscular en un animal que fue ensartado con un dardo porque el componente activo es la d-tubocurarina que es esta estructura macrocíclica que estamos mostrando acá a la izquierda bueno quiero que ustedes me digan esa d-tubocurarina es un terpeno o un alcaloide en base a lo que hemos dicho todo este rato y que hemos estado mencionando muy bien es un alcaloide a ver y para responder algunas preguntas atrasadas el ácido lisérgico no se ocupa medicinalmente ya debido a los problemas de abuso que hay o de transformación en una droga ok así que estaba ahí nada más que para ilustrar el potente efecto que puede llegar a tener un alcaloide en el cuerpo humano bueno entonces efectivamente esta d-tubocurarina este bloqueador muscular es un alcaloide ¿por qué? porque es una estructura cíclica nitrogenada y quiero que se fijen en dos características estructurales importantes dijimos que nuestro enfoque va a estar siempre en los grupos funcionales fíjense en lo siguiente pongan atención acá aquí arriba hay un nitrógeno catión y este es un catión neto es un nitrógeno con dos grupos metil no es que se haya protonado es un catión y aquí abajo hay un nitrógeno protonable está como NH más o sea medio acuoso eso va a estar protonado tal cual como NH más es de esperar por lo tanto que los dos grupos funcionales más importantes para el anclaje al receptor sean esos nitrógenos catiónicos porque tienen carga neta muy intensa esos nitrógenos esos nitrógenos permiten un anclaje adecuado al receptor de acercolina el receptor de acercolina y acá al medio tenemos la estructura de la acercolina ¿qué es lo que es la acercolina? es un neurotransmisor encargado de la contractilidad de la musculatura esa es una de sus tantas funciones ya cuando veamos sistema nervioso central vamos a ver muchas otras utilidades que tiene y acciones efectos que tiene en el cuerpo y la estructura química no es otra que un éster un éster una cadena etil y un nitrógeno cationico N-metil 3 más ¿ok? repito entonces tenemos un éster una cadena etil y un nitrógeno cationico si lo vemos desde una proyección de Newman colocándonos en esta zona de acá y eclipsando el carbono 5 con el carbono 4 vamos a ver que la acetilcolina adopta una conformación en que el grupo éster con estos oxígenos ricos en electrones queda cercano al nitrógeno deficiente en electrones el N más la carga ojo está en el nitrógeno bueno ¿cómo actúa la acetilcolina? la acetilcolina actúa de la siguiente forma en esta imagen tenemos el receptor de acetilcolina el receptor iónico de acetilcolina que es un canal iónico valga la redundancia y en este receptor tenemos dos cavidades a las cuales se une la acetilcolina una acetilcolina se une a una cavidad y la otra acetilcolina se une a la cavidad que está enfrente cuando eso ocurre el poro de este receptor se abre y actúa como un canal dejando entrar sodio y calcio ¿qué va a ocurrir cuando entra sodio y calcio en el músculo? contracción muscular o sea la acetilcolina permite la contracción del músculo esa es su función uniéndose a este canal iónico lo abre y así entra sodio y calcio y hay contracción muscular obviamente no queda unida ahí para siempre sino que después se va y el poro se cierra y así tenemos un ciclo que está permanentemente funcionando el problema es que la detubocurarina es una molécula con una gran afinidad por ambos sitios como es tan grande al mismo tiempo un nitrógeno se une a un sitio de acetilcolina y el otro nitrógeno se une al sitio que está al frente y queda unida a el receptor por mucho más tiempo que lo que hace la acetilcolina fisiológica queda unida por tanto tiempo que el poro queda abierto entonces siempre está entrando calcio y por lo tanto se produce una contracción muscular permanente en otras palabras se produce una contracción muscular bastante dolorosa por cierto que impide que el músculo se siga moviendo y eso finalmente produce la muerte entonces acá vemos que una única molécula debido a su tamaño fue capaz de unirse a los dos sitios reservados para acetilcolina dejando de esta manera abierto el canal concluimos además de que la D-tubocurarina estaría actuando como un agonista o sea hace el mismo efecto fisiológico que la acetilcolina basado en esta información acá a la derecha tenemos decametonium es una molécula de síntesis que fue creada viendo la estructura química de la D-tubocurarina dijeron esta molécula es muy complicada tiene muchos centros quirales es un ciclo enorme no podemos sintetizarlo fácilmente en el laboratorio entonces hagamos algo más sencillo ¿cuál es la distancia que se necesita desde este nitrógeno hasta el otro nitrógeno? aproximadamente 10 átomos de carbono entonces no hallaron nada mejor que crear este agente que también produce contracción muscular y que se llama dicametonium que son dos grupos amonios conectados por una cadena alcánica de 10 átomos de carbono y que también tiene la capacidad de unirse al canal iónico produciendo bloqueo muscular por lo tanto una de las grandes vías de descubrimiento de drogas va a ser el crear una nueva molécula a partir de una molécula complicada por simplificación estructural ¿bien? bueno hasta aquí vamos a dejar este módulo a partir de ahora tienen 15 minutos de recreo el siguiente módulo continuamos con los alcaloides falta de café pero no vamos a dejar un saludo de café la colleta rota vengan y las las Gracias por ver el video.